Si tú la ves, con los ojitos colorados, es que lo tiene arrebatado, prende uno y no lo apague, que esta noche todo se vale. Si tú la ves, con los ojitos colorados, es que lo tiene arrebatado, prende uno y no lo apague, que esta noche todo se vale. Si tú la ves, con los ojitos colorados, es que lo tiene arrebatado, prende uno y no lo apague, que esta noche todo se vale. Se lo fuma completo, anda a fly por el barrio en su retro, si te pegas me lo pones inquieto, mami, calladito que secreto. Con culo yo no pago, pero por ti lo hago, nos vamos pa' la Gucci, yo te compro todo lo caro, cara de póker me descarte el Lady Gaga, cuando me mostraste donde es que ese aro. Y yo hace todo brilli, ese gumi brilli, un flow como ese, que puede ser mi riri, una noche en medallo contigo es una locura, pero te chingo más rico en tu casa en Quilicura. Si tú la ves, con los ojitos colorados, es que lo tiene arrebatado, prende uno y no lo apague, que esta noche todo se vale. Si tú la ves, con los ojitos colorados, es que lo tiene arrebatado, prende uno y no lo apague, que esta noche todo se vale. En el lado, ella parece iluminati, fuma y se pone happy, me manda el location, yo le llego como rapi, no cobro, le doy gratis, criminal como nati, la casa es pa' mi vieja y pa' la baby, un Bugatti. Enamorado, wow, 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 de su ojo colorado, wow, 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 wow. Tú me tienes enviciado, wow, 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 que lo vas en todos lados, wow, 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 wow. Tú y yo nos vamos virales y tú sacas el cel, empezamos a la disco y terminamos en el motel, pero te reoy una de pico y nos ponemos a beber, la baby tiene más pilas que el conejo Duracell. Tú y yo nos vamos virales y tú sacas el cel, empezamos a la disco y terminamos en el motel, pero te reoy una de pico y nos ponemos a beber, la baby tiene más pilas que el conejo Duracell. Si tú la ves con los ojitos colorados Es que lo tiene arrebatado, prende uno y no lo apague Que esta noche todo se vale Si tú la ves con los ojitos colorados Es que lo tiene arrebatado, prende uno y no lo apague Que esta noche todo se vale Más luchito Más luchito Más luchito de varios ojitos Multiluminati Se pone rápido Dale lo que yo no le llego